Cuando nuestros hijos entran en la etapa de la preadolescencia, una de las cosas que empiezan a exigirnos es vestir a su manera. Los padres tenemos muy complicada la intervención en ese caso, pero tenemos que marcar unas pautas sin caer en la imposición, porque de esa manera generaremos el efecto contrario. María Solano nos lo cuenta. La mejor manera de hacerlo es estar con ellos y estar al tanto de cuáles son las cosas que se llevan. Una manera muy sencilla es comprar revistas de moda que a nosotros nos parezca que son las más adecuadas o que son especialmente deseables y verlas con ellos. Entonces podemos ir valorando qué vestuario nos parece más bonito, cuál menos bonito, pero en cualquier caso lo estaremos haciendo sobre la base de un modelo de vestuario y de un modelo de persona que a ellos les parecen el adecuado en ese momento. Por otro lado, una cosa que debemos hacer es acompañarlos para comprar la ropa. Esto es especialmente importante porque tenemos que saberlos acompañar en ese camino hacia la adolescencia. Cuando ellos piden dejar de vestir como niños y empiezan a querer vestir como adultos, si nosotros los acompañamos y se sienten seguros y guiados por sus padres, no solo no nos mentirán, sino que además se dejarán aconsejar mucho mejor por nosotros. ¿Qué debemos hacer? La mejor idea es elegir tiendas donde nosotros sepamos que más o menos el estilo es el adecuado y que están suficientemente a la moda o que son del suficiente gusto de los adolescentes para que no las rechacen. Y dentro de ese entorno, en la medida de lo posible, tenemos que dejarles elegir algunas cosas, incluso fingiendo nosotros que no nos parecen las más adecuadas, para que ellos vayan fraguando su propia personalidad y su propia autoestima al mismo tiempo, sintiendo que son ellos los que toman parte de esas decisiones. Estos son algunos de los consejos, en cualquier caso es verdad que lo más importante es sencillamente dejar que nuestros hijos hablen con nosotros, dejar que nosotros podamos hablar tranquilamente con nuestros hijos.